¡Hola leyendas y futuras leyendas! Antes de comenzar el video de hoy, no se olviden suscribirse, dejar su like y comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios Y también no se olviden que en la descripción estaré dejando el link del grupo de Whatsapp que los estaré esperando Dicho esto, comencemos El día de hoy les traigo esos combates, gracias a nuestro amigo Naki, muchísimas pero muchísimas gracias hermano Que ojito que nos trae un Snorlax 100% Shiny, un Shumdo, muy muy guapetón, la verdad Snorlax es uno de mis pokémones favoritos La verdad mira como te aguanta, te aguanta absolutamente todo, te acaba de aguantar un taladradora, ojo que no es un mal daño un taladradora Taladradora que te puede one shotear a un Metagross Vale, aquí nos va a lanzar otra taladradora, vamos a dejar pasar absolutamente todo Y vamos a lairnos directamente creo que por el Fuerza Bruta esta vez Incluso podríamos llegar a dos Fuerzas Brutas si el oponente se confía y no nos lanza nada y nos quiere farmear Vamos a lanzar Fuerza Bruta que sería para debilitarlo Ojo que ganamos la ventaja del cambio, la ventaja de los escudos, la ventaja de todo, la ventaja de todo, la verdad Así como lo ven, la verdad nuestro pokémon está muy muy tanquesote, siendo un pokémon sumamente bueno Aquí lo que tenemos que hacer es sacar Excavalier, no Exca Drill digo, me equivoqué, Excavalier, ¿por qué le digo Excavalier? Bueno Exca, Exca, bueno los dos comienzan con Exca, así que se puede confundir Aquacola que vale, quiero pensar que nos va, es que claro, a ver gente, este equipo está solamente pensado en destrozar a un solo pokémon Ya saben como se llama verdad, Metagross, Metagross está aquí muertísimo, no tiene absolutamente nada que hacer Vamos a farmear muchísima pero muchísima energía y cambiar a Gyarados, Gyarados con el básico de ojo, ojo, con el básico de cascada, con triturar Es que, no, como puedo explicarlo gente, claro, no nos va a hacer absolutamente nada Con un puño dinámico vamos a lanzar el triturar, lo debilitaríamos y creo que ya sería suficiente llegar a otro triturar nada más Si, llegamos a otro triturar y listo, eh, no, si, ya está a rango de una avalancha también, eh Bueno, vamos a ganar prioridad, el Exca Drill es muy muy atacante, es muy frágil también pero es demasiado demasiado atacante Tiene un ataque bestial, lanzamos el avalancha y ganamos la primera victoria Muy bueno, gracias a, gracias a ese Snorlax super tanque, eh Otro Exca Drill, digo Vale, vamos a ver si hacemos lo mismo, es que Snorlax es muy muy tanque Te puede aguantar absolutamente todo, que es lo bueno Te aguanta todo, eh, taladradora otra vez Vale, no, se va a ir por el back to back de fuerza bruta o se va a ir directamente por el golpe cuerpo Se va por el golpe cuerpo, razonable, si, muy razonable, el oponente tenía que escudarlo de por ley Va a lanzar obviamente el otro taladradora y esta vez va a irse por el fuerza bruta, verdad Como siempre, estamos muy bien, Snorlax es muy tanque, te aguanta absolutamente todo Si, vamos a ganar ventaja de cambio y de escudo otra vez Veamos, fuerza bruta, ganamos la ventaja otra vez del cambio Ganamos la ventaja de escudos y nos sacan al poderosísimo Garchomp Vamos a sacar a Gyarados, si, eh, sería, meh, es que si o si nos va a lanzar creo bucle arena Si, ya que los Garchomp suelen lanzar bucle arena Enfado, que te, que te pasa, estás enfermo oponente Que tienes, como vas a lanzar, es que el oponente está enfermísimo, eh Como, como va a lanzar el enfado, y si lo escudaba Vale, vale, vale Va a lanzar el taladradora, el señor topo se puede encargar absolutamente de todo Vamos a dejar pasar esto, obviamente, no, te engañes, yo, no Vale, tierra viva, el oponente está loquísimo, no, lleva los ataques normales de un Garchomp con cola dragón Vamos a lanzar el taladradora Necesitamos tres taladradoras Uno para quitar el escudo y los dos para debilitar al oponente Vale, a uno que aquí nos quitamos el escudo Y aquí ya tenemos que quitar el escudo, sí o sí, gente Vamos a quitar el escudo O me dejo de llamar Owencito Ejá, listo, un básico extra Ni siquiera cola ese básico, estamos muy bien Podemos ganar esto de aquí, gente Aún podemos ganarlo, eh A pesar de las dificultades que hubo Y ese Garchomp ya no quería ni siquiera dar básicos De unos manasos, lo mandamos a su casa La verdad, las partidas son geniales Nuestro amigo Naki Nos manda unos combates muy, muy buenos Ojo que aquí nos enfrenta a Gyarados La verdad, mucho Gyarados de Elite Mucho Metagross Mucho Sr. Topo Y Snorlax siendo demasiado, demasiado tanque Va a aguantar absolutamente todo Su medallita, me gusta muchísimo a este Snorlax, eh Otro golpe cuerpo El oponente está obligado a escudar, eh No tiene sentido no escudarlo, eh Ya que podríamos... No, WTF No importa, no importa Lo que vamos a hacer aquí es... No sé qué vamos a hacer Enfado el oponente, vale Vale, básicos, básicos, básicos Básicos, básicos Tenemos el Fuerza Bruta Y hacemos el cambio a Gyarados para... Vale, vale Muy bien Me parece interesante Me parece interesante lo que he hecho Un Gyar... Metagross significa que tiene algo débil Excavalier atrás Eh... Vale No, Excavalier, no Excavalier, me estoy confundiendo gente Excavalier, Excavalier Puño Meteoro Lo vamos a dejar pasar, triturar Recordemos que este equipo es full counter Full, full counter A ese Metagross Así que ya sabemos qué va a pasar Aquí pues va a tener que lanzar su energía O me dejo de llamar a Wensito Muy bien El panadero está sonando El... El claxon de su pan Afuera Vale Aquí sacamos rápidamente A Excavalier Y tenía... Ojo Tenía un Pokémon tipo... Tipo fuego Chandelure Ya hemos tenido un video de Chandelure Gente, ha sido el primer video De la Copa Master De la Liga Master Taladradora Y es que nos pega un montón Chandelure Vamos a escudar esto Tenemos dos escudos aún Y creo que la partida está solucionadísimo Tenemos un Fuerza Bruta Con el poderosísimo Snorlax Y bueno Vamos a lanzar este Taladradora Que sería super eficaz Y... Cambiemos Snorlax Vale Cambiemos Snorlax Para lanzar este Fuerza Bruta De una vez por todas Y esto no sé si sería suficiente Para debilitarlo Pero bueno Fuerza Bruta Aún no es suficiente Y de un básico más Ya terminamos por debilitarlo La partida estuvo muy pero muy sabrosa Muy buena Nagi contra Master No sé qué Comenzamos un lead Neutro Pero ya sabemos que Snorlax Gente Es muy muy tanque Te puede aguantar Un enfado Lo que ustedes quieran Se puede aguantar Snorlax Siendo tanquesote Vamos a lanzar este Bomba Bomba Digo golpe cuerpo Golpe cuerpo Mira A la larga golpe cuerpo Lenguetazo Ya está prácticamente a la mitad de su vida Esto de aquí va a tener que ser Enfado Tierra viva No importa Nos baja la defensa Vamos a lanzar el golpe cuerpo Aunque me hubiera ido ahí Por el fuerza bruta Nuestro amigo Naki Golpe cuerpo Muy bien Cambiamos rápidamente Y el oponente va a lanzar su enfado 100% seguro No tenía sentido No lanzar el enfado Enfado Claro no nos guanchotea Y esto es lo bueno Ojo Tenía un Mamos White Atrás Quien quiera mandarme un video De Mamos White Gente Es muy bien recibido en el canal Vale Triturar El oponente la escuda Y le bajamos la defensa Y miren como están pegando Esos básicos ahora Muy pero muy bien Sacamos Snorlax Como tema de sacrificio Si Si Muy pero muy bien Vale Terra temblor Aún aguantamos Y Pues Le damos energía al oponente Vamos a basiquearlo Escudamos esto Puede ser un terra temblor Un alut No nos guanchotea Pero nos deja demasiado tocados Y aquí vamos a terminar por basiquearlo ¿Verdad? Si Basiquearlo Veamos Aquí Vale Escudamos esto Sabemos que tiene tierra viva Y enfado Tiene un escudo el oponente Si Tiene un escudo La única condición que podemos ganar Es que Somos full counter A este Pokémon gente Somos demasiado Pero demasiado Counter Todo el equipo es counter Al Metagross Y damos un básico extra Dos básicos extra Lanzamos el segundo Taladradora El oponente lo va a escudar Pero vamos a llegar antes A un Taladradora Que él A un terremoto Porque Un puño dinámico Aún aguantaríamos A ese rango de vida Me parece Muy 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 Guapetón El equipo Mucho Metagross La verdad 100% En todos los equipos Que estamos viendo gente Todos hay Metagross Hasta ahora Veamos Excadrill Veamos si hacemos La misma hazaña Que siempre Golpe cuerpo Y después fuerza bruta Sería muy bueno Voy a poner Counter confirmado De todos los Pokémon Tipo a cero El oponente Nos hace un señor cambio Y sacamos a Excadrill Nuestro propio Excadrill Que sería muy buena opción También aquí Si Nos va a lanzar Fuerza Lunar O Psíquico Supongo Fuerza Lunar Y vamos a ganar La ventaja del cambio Porque tenemos El back to back De Taladradora Un Taladradora Sería Más que suficiente Aquí Para dejar Mucho tocado Sacamos el segundo Taladradora Si Creo que esto Podríamos haber empatado Prioridad Tal vez No lo sé Veamos Si Si fue prioridad Contó muy bien Los básicos De nuestro amigo Neki Y pues Bueno Aquí Voz cautivadora No hace falta decir Que tan bueno es este ataque Es Me la verdad Golpe cuerpo Esta es la última partida De este hermoso set Seguramente Golpe cuerpo Y ¿Por qué no lo cargamos? Dirán ustedes Porque queremos tener La suficiente energía Para lanzar dos fuerzas brutas A ese Excadrill La verdad Muy buena Fuerza lunar Uff Nos dejó Mucho tocado Vamos a lanzar El fuerza bruta Interesante No fue Excadrill Fue un Pokémon Tipo agua Hubiésemos aguantado Un poquito más A full golpe cuerpos Podríamos haberlo dejado Más tocado Que a full fuerzas brutas Vale Sacamos a Kiara Dos aquí Es que claro Nos Avalancha Vale Vale Escudamos Esto sería el mejor daño Que podría haber hecho Avalancha Y colamos un básico Esto es muy bueno Esperemos que el oponente Muera a full básicos Aún seguimos ahí Con Snorlax Estamos muy bien Vamos a lanzar el triturar Esperemos que el oponente Lo deje pasar Porque un avalancha Nos dejaría muy tocado Lo escuda Un básico No nos va a tumbar Un avalancha gente Téngalo por seguro A pesar de que somos frágiles Aquí Guiado Se puede defender Muy pero muy bien Un básico extra Tenemos que llegar Si o si Al triturar gente Queremos cambiar Queremos hacer lo que sea Triturar Llegamos al triturar Y bueno Esto fue prioridad Creo yo Y bueno precioso Si les gustó los combates No se olviden Suscribirse Le bajamos la defensa Y nos danse el cargado De todas maneras La partida está ganada Tenemos un Snorlax Y si les gustó los combates Suscríbanse gente Que me apoyarían Un montón Los quiero Que me apoyarían ¿Qué pasa? �� ¡Gracias!